¿Qué es la calle de San Camilo Norte? Que entre y recoja a las personas acá adentro. También tenemos acá un colegio a distancia, donde la afluencia de público es masiva, ¿no? Entonces hemos hablado justamente con estas personas y dicen, sí, no hay ningún problema, entonces arreglen las calles, habiliten las calles y nosotros entraremos por ahí. Por eso hicimos la invitación al señor alcalde en esta mañana, que muy gentilmente ha venido aquí a terreno, a donde está el problema y bueno, entramos en conversación y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Hay ciertos detalles también de los planos de este sector que están un poco confundidos, digamos en el área municipal mismo, en el departamento de planeamiento. Y adicional también hay problemas porque hay algunas personas que están al día con el pago de sus precios y otros no y no se los puede legalizar a todos. Bueno, son problemas que se puede solucionar básicamente. Hemos conversado sobre estos inconvenientes ya con todos los moradores. En el transcurso de estos días siguientes vamos a tratar de buscarle una solución. Hemos conversado y hay una buena vía, hay una buena vía para que esta calle se habilite. Sí, indudablemente es importante compartir los problemas de la ciudadanía, no solamente en la escritura, sino venir acá al territorio para poder vivir en carne propia por los inconvenientes y problemas que tiene la ciudadanía en los diferentes sectores. Bueno, hoy estamos acá en el sector de Puerto Nuevo, Patria Nueva, número 2, etc. Puerto López, perdón. Y bueno, ya hemos constatado los problemas que tienen por acá, que en definitiva son muchos, sí, pero son bastante superables. Dominguez, más cambios, más obras.